A mi voz Tuve una melodía De la edad De catorce años Será mi poder Y me faltaba La experiencia Ella me dijo Señor de Tengo vergüenza Mañase hoy en la mañana Pa' decirle la verdad De señas tiene Su piquito de oro Y sus santas Y las tiene Sobre doradas Aquí en mi pecho Sus heridas Se van grabadas Al palomita La abuela La bruja se va a dormir Chau 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 Darius Sobre doradas Sobre doradas Chau 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 Chau